Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago. Esas obras dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que han enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he recibido en nombre de mi Padre. He venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese cielo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Y hay alguien que los acusa. Moisés. ¿En quién ustedes tienen su esperanza? Si creyeran en Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué le escribió acerca de mí? Pero, si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mi palabra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan nos invita a reflexionar sobre una de las actitudes que podrían estar presente en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es la incredulidad. Es lo que Jesús en este Evangelio saca a la luz. Los judíos, cuando habla de los judíos, ya sabemos, no se refiere a todo el pueblo de Israel, sino a las autoridades, a los fariseos, a los letrados, a los doctores de la ley. Pues ellos no creen en Jesús, no creen. Y ese es el error gravísimo que cometen. Dice, todo habla de Jesús, pero ellos no creen. Vino Juan el Bautista y ¿de quién habló? De Jesús. Pero no lo creen. Las sagradas escrituras que ellos conocen también hablan de Jesús. pero tampoco creen. Inclusive, nos dice al final que Moisés, pues ellos ya, él también hablaba de Jesús, pero no creen. Inclusive, las obras que hace su padre tampoco son suficientes para que crean ellos. y, lógicamente, Jesús va a decirnos, entonces, cuál es la razón y es que el amor de Dios no está en sus corazones. Entonces, cuando el amor de Dios no está en el corazón, es muy difícil creer, muy difícil. Casi se vuelve imposible. ¿Por qué? Porque en vez del amor a Dios estarán otros amores. El amor a sí mismo, pero de una manera egoísta. El amor a las cosas. El amor a las personas, pero endiosadas. Es lo que nos dice la primera lectura. Fíjense. Como el pueblo de Israel, ahí sí es todo el pueblo, el que cambia al Dios vivo y verdadero por un ídolo. Elabora, pues, un becerro de oro, un buen, nos dice. Y luego se someten. Dicen, este es tu Dios, este es el que te sacó de Egipto. Entonces, cambian al creador por la criatura. Y ahí el corazón, entonces, se endurece, se vuelve más más frío, indolente, insensible. O sea, dejan de creer en Dios para creer en las criaturas. Ese es el mensaje también de la primera lectura. Pues, bien, entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es pedir al Señor que nos dé un corazón de creyentes. Que nosotros creamos que Jesús es el enviado, es el Hijo de Dios. Que Jesús es el que nos revela el rostro del Padre misericordioso. Que Jesús es el que hace posible que nuestra vida sea más digna. Una vida llena de paz y no de tanta violencia. Una vida llena de misericordia y no de indiferencia, de insensibilidad. Entonces, miren, un corazón que cree, que se abre a Dios. y por eso la palabra de Juan al final o de Evangelio de San Juan mejor dicho, siempre le está diciendo pues, hay que creer en el que el Padre ha enviado. Por eso quisiera en este día invitarles una vez más a renovar nuestra fe en este Jesús, en el Hijo de Dios, que hace posible que nosotros sepamos cómo es el Padre, el Padre misericordioso, ese Padre que sigue haciendo obras grandes en nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos. Y de aquí entonces podemos convertirnos también en testigos del amor de Dios, testigos de su misericordia, testigos de su bondad, testigos de su perdón. Y eso es lo que la gente que nos rodea pues va a captar con mayor facilidad. O sea, no basta hablar de Jesús, hay que obrar de manera que las personas se den cuenta de que nuestras vidas han cambiado. ¿Y por qué han cambiado nuestras vidas? Porque Jesús, el Hijo de Dios, está en el corazón. Él ocupa el centro de nuestra vida y ya no son los ídolos, ya no son las cosas, ni siquiera las personas por muy buenas, muy grandes, muy maravillosas, muy santas, todo lo que queramos. Las personas no ocupan el primer lugar, sino el segundo, porque el primero está ocupado por Dios. Y desde ahí pues es más fácil amar a todas las personas y por supuesto también amar las cosas. No es que rechazamos, no, 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 de ninguna manera, pero sí es poner en orden primero Dios, después las personas y en tercer lugar las cosas, que también son importantes para la vida. Bien, entonces queridos hermanos, que en este día repito, renovemos nuestra fe en Jesús, en el Hijo de Dios, de quien dan testimonio, como nos ha hablado el Padre, Juan el Bautista, las Sagradas Escrituras, Moisés. No se olviden de darle like al video, si es su primera vez suscribirse y compartirlo. Paz y bien. ¡Gracias!